Un lanzacohetes múltiple ucraniano grad se autodestruye durante un ataque de misiles. En la grabación puede verse como el lanzacohetes múltiple ucraniano grad, que se encuentra en posición de combate, abre fuego. Hasta 12 misiles consiguen lanzarse antes de que el lanzacohetes múltiple ucraniano grad arda en llamas. Lo más probable es que la causa del incendio sea una munición inadecuada. No se puede descartar que el lanzacohetes múltiple formara parte de las suministradas a Ucrania por Polonia. El pasado otoño, el ejército polaco entregó a las fuerzas armadas ucranianas 24 lanzacohetes múltiple grad y munición, que habían sido adquiridas a la Unión Soviética en la década de 1970. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.